Qué bien, cómo alegra que lo sepáis. Bueno, pues nada, mi nombre es Alejandro Muñoz, soy sacerdote del Opus Dei, y quizá algunos conocéis mi voz, me dedico un poquillo también a los diez minutos. Soy de Baracaldo, por mi acento. No soy granaino, de Graná, pero llevo aquí desde que me ordené, 2016, que ya van haciendo algunos añillos, pero pocos son. Estoy aquí en Madrid, ahora por la zona de Mirasierra. Bueno, entonces, esta idea no es mía, y como lo comentaba con David, que es mi manager, mi product manager, que me va llevando de una parroquia a otra. Esta es del señor, esta es la primera vez que he empezado a dar una charla, es el primer PowerPoint, aunque ya le voy poniendo versiones, estamos ya en la versión 2.5, voy cambiando, mejorando algunas cosas. Bien, entonces, realmente voy a hablar de lo que pone el título, cómo escuchar a Dios. Quizá alguno, esto, yo he visto ahí por ahí, Jesús, esto hace como mucho, molesta, ¿no? A ver, como ya estoy viendo ahí a don Jesús, a ver si puede, don Jesús, ¿cómo podemos hacer para que no, esto suena mucho, suena el golpeteo, o me lo bajo, ¿no? Así se me oye, pero se sigue golpeteando un poco. Bueno, no sé. La respiración, ¿qué hago? No respiro, ¿puedo? Pero, hombre, es que claro, es que esto, el capricho de respirar. Sí, a eso que, eso, es que no, que salga el aire. Así, vale, así mejor. ¿Luz? Vamos, por mí, no, yo creo que está bien. Bueno, a ver si no me muevo mucho. Entonces, esto funciona, perfecto. Pues nada, realmente, además coincide, bueno, coincide, yo creo que, bueno, creo no, es que esto es del Señor, precisamente empezamos y el Papa Francisco lo anunció, que justo este año va a ser el año de la oración. Y yo de lo que voy a hablar es esto, de la oración. La oración mental. Hay muchos tipos de oración, quizá algunos los conocéis, y yo me voy a centrar más en la oración mental. Hay una oración que es más de tipo vocal, donde nosotros hablamos a Dios, y pues un rosario, o la coronilla, o Padre Nuestro, el Ave María, fórmulas preciosas, algunas propias del propio Jesús, otras de la Virgen, sacadas de la Biblia. Pero este tipo de oración es una oración donde principalmente, de lo que se trata es de escuchar a Dios. Y yo os voy a proponer un método donde vais a escuchar a Dios, porque a Dios se le escucha. Entonces, es verdad que quería, primero, hacer unas advertencias iniciales, porque efectivamente, para hablar con Dios, la oración es hablar de vuestra vida, de su vida. No es necesario ningún método. En una relación de amor no hace falta ningún método. Es todo lo contrario. A mí de siempre me ha chirriado establecer métodos o rutinas excesivamente repetitivas repetitivas en una relación de amor. Y con Dios es exactamente igual, una relación de amor, como con una persona. Bueno, porque es una persona. Y la idea es esta. Esta imagen representa ahí el director Mel Gibson hablando con Jim Cassiobel, o como se diga. Pero sería esto, tener esa confianza y esa confidencia con Dios. No es necesario ningún método. Yo lo que voy a proponer es algo personal. Es algo que funciona, que, por lo que me estoy dando cuenta, cada vez más a la gente le ayuda, no solo a mí y a cuatro o cinco, sino que funciona. Funciona. Tú escuchas a Dios. Te va hablando. Posiblemente muchos habéis experimentado que Dios os habla, que experimentáis la presencia continua, amorosa de Dios junto a vosotros. Pero aquí, eso son cosas concretas, cosas que le preguntas, cosas que él te dice. Es un verdadero diálogo. Posiblemente sepáis que la oración es un diálogo, pero realmente tú escuchas a Dios en tu día a día, en tu oración. La escuchas. No con el oído físico. Ahora entraremos ahí que no es con el oído físico. Es el oído espiritual, que es el corazón, la inteligencia, la voluntad, nuestros pensamientos. Sobre todo, nuestros pensamientos. La diferencia que hay entre los animales y nosotros es justo la chispa divina que nos ha dado Dios, que es nuestra inteligencia, sobre todo, para comunicarnos con Él. Por eso, a través de nuestros pensamientos, no vamos a escuchar. Yo aquí no voy a... No se escuchan voces, no hay apariciones. Aunque bueno, si a algunos se le aparece un angelico o algo como la Virgen, pues estupendo. Pero que normalmente, en nuestra vida cotidiana, podemos escuchar a Dios en la normalidad, en la cotidianidad. Por cierto, al final, voy a dar ahí un código QR, es que ya me he ido modernizando, para que podáis tener toda la presentación en vuestros móviles. Y luego, además, al final, en un solo pantallazo, haré un resumen entero. Lo digo por si estáis intentando tomar una foto, escribir todo y tal, no os preocupéis, porque luego lo vais a tener todo cada uno. Quizá, como hablo mucho y muy rápido, y además, con algunas palabras o trozos de palabras me las como, es mejor estar atento, porque a veces me ha aturullado. Esto aturulla un poco, porque digo, bueno, espero ordenarme cada vez más. Vale, ¿se va entendiendo? ¿Se escucha? Perfecto. Pues, he hablado de lo del método, las clases de autoescuela, quería decir también, esto es, voy a ser muy sistemático, cosa, no soy nada ingeniero, todo lo contrario, soy filólogo también, y no me gusta la cuadriculera, me gusta la manga ancha, la fin, un poquito, pero, pero, voy a explicar una cosa muy ordenada que luego cada uno puede aplicar como quiera, y a cada uno le interesa esta parte o esta, pero esto es un, voy a explicar unos pasos, uno, dos, tres y cuatro, cuatro pasos, que puedes aplicar en tu oración. Como en la autoescuela al principio, si conducís, si os acordáis, al principio todo era, tenías que hacerlo todo muy ordenado, mira los espejos, vete a la primera, las manos a las diez y diez, luego piso el embrague, suelto, acelero, pum, y me estrello, ya me suspenden cuarenta veces, depende de la torpeza de cada uno, pero, al final, cuando ya lo vas haciendo, todo es natural, sale natural. La idea es esta, que esta conversación salga natural, pero aquí voy a ser muy estructurado y ordenado. Bien, lo que trato de explicar en esta charla es que la potencia de la oración no es, el centro no es lo que tú hagas, el centro no eres tú, el centro es Dios, lo interesante es lo que Dios te diga, no lo que tú cuentes, no lo sabe ya todo. Entonces, es verdad que como buen padre o buena madre, escuchar al hijo, aunque ya se sepa que ha tenido el recreo, la matemática, el niño, no sé, pero le encanta un padre o una madre escuchar a su hijo, pero yo lo que voy a proponer es más la actitud de escucha nuestra porque me parece fundamental en nuestra vida, bueno, fundamental, no, es clave, si no nos convertimos un poquito de rejes, pensamos que nosotros nos vamos a hacer santos, nosotros vamos a llegar a Dios como si estuviera muy alto a través de lo que nosotros hagamos, de rezos, oraciones, misas, rosarios, confesiones. A veces hablo un poco así provocando un poco, pero es el semipelagianismo, es una herejía, Dios ya ha pagado todo, me entra al bar y dice Jesucristo, ya está todo pagado, estáis ya salvados, bueno, es que ha muerto en la cruz, si tú piensas que tú con tus obras te vas a salvar de que sirve que haya muerto nuestro Señor en la cruz, entonces, ya si te vas a ir tú solo, la idea es que es fundamental nuestra transformación en Cristo, no lo que nosotros hagamos a fuerza de puños y utilizar entre comillas nuestro corazón, todo nuestro ser en la relación con Cristo y no solo nuestra inteligencia, creo en Dios, con lo cual actúo y voy a misa y hago una serie de ritos religiosos que me hacen tener la conciencia tranquila, que me hacen que vale, yo creo que soy bueno, estoy haciendo cosas, ¿no? Cuando para Dios eres buenísimo, no hace falta, no quiere tus rezos, tampoco quiere, entiéndeme, entiéndeme, no quiere tus rezos, pues te quiere a ti, que le digas Jesús, te quiero, el propio Pedro le coge los mofletillos Jesús a Pedro después de resucitar y dice Pedro, me amas y Pedro, el pobretico, le entra una angustia tremenda porque dice, pero si es que hace una hora te acabo de traicionar de la manera más vil, sí, te quiero, y dice ya está, se lo dice otra vez y ya está, si es que me da igual lo que hayas hecho, si es que yo ya he pagado todo por ti, ya he muerto yo por ti y por cada uno de los que estamos aquí, la idea es que el acercamiento a Cristo lo hace él, lo único que tienes que hacer es ponerte, es una actitud, la de la oración más pasiva, aquí tenía estos ejemplos, es como ponerte delante del fuego, el fuego tú no lo puedes controlar, a veces creemos que podemos controlar a Dios con nuestros rezos, nuestras previsiones y Dios es misterio, es fundamental aceptar que Dios es misterioso, que no lo vamos a entender ni controlar, ni establecer en una serie de normitas que me voy colocando, Dios es como el fuego, no puedes coger el fuego, es como el agua, podemos meter en un vaso, las podemos meter, pero esa imagen del agua en el río, tú metes la mano y se te escapa, como el agua entre los dedos, el fuego, es algo que tú recibes, el fuego, la luz, el calor, la paz, te la transmite el fuego, es algo más pasivo, la luz del sol, esa imagen de esa chica, esa es la oración, yo ponerme delante del sol que me calienta, eso que me reconforta y además que solo está para ti. A veces yo pensaba, hasta que el Señor me dio esta imagen del sol, tú te pones delante, tú te vas a poner moreno, tú llegas allí a la playica, bueno, la verdad que las playas de Granada las conocéis poco aquí del sur, es verdad que son todas de chino y hay que, todas de pierrecica, pero está muy bien, hay menos gente, tú te pones ahí a tomar el sol, te pongas tú solo o cinco millones de personas, tú te achicharras igual, hay que ponerse un poquito de cremica, hay que tener cuidado con los cánceres estas de pieles, que hay que cuidarse, pero a ver, tú tienes tu sol para ti enterico, solo para ti, aunque haya dos millones de personas en ristra, así, uno puesto al lado del otro, tú te quemas, no se divide el sol, por eso tú tienes en tu oración a todo un Dios para ti, yo a veces pensaba, ¿cómo voy a mi oración, mis cosas, mis tonterías, cómo van a ser importantes para Dios cuando hay gente con muchos más problemas? Si es que Dios está solo para ti, es que hay un Jesús, un personal Jesus, hay una, The Petch Mouth, era una canción de The Petch Mouth, personal Jesus, Jesús, tu Jesús personal, porque están, claro, nuestras, nuestra mente le cuesta aceptar que Dios, todo Dios puede estar centrado solo en ti, prestándote atención, solo a ti, y también solo al de al lado y solo al otro, hay un Dios personal que te escucha solo a ti, por eso es recibir toda la potencia de Dios exclusivamente pendiente de ti, porque no ha muerto por la humanidad, ha muerto por ti y por mí y está pendiente de ti y de mí, por eso la oración sería algo más pasivo, recibir a Cristo, ponerse y estarse quietecico, a veces vamos con la oración para hacer cosas, muchas cosas, para, deja de hacer cosas, silencio, en esto, todo esto, a mí me gusta mucho ese cuadro de Santa Teresa, Teresa de Jesús, porque lo que, lo que quiero centrarme es también que voy a hablar de la poca importancia de los libros, repito que esto es un método personal, que uno puede no estar de acuerdo, pero me voy a centrar más en la escucha, no en que yo tengo que leer cosas, meditar cosas y hacer, hacer, y sacar propósitos, no, Teresa habla del silencio del corazón, es necesario para escuchar a Dios estar callaico, es cosa que te da la vida, que te va la vida a tener oración, por eso en nada hallarás tanta repugnancia y dificultad, el mundo, el demonio y tu propia carne te moverán a cruda guerra, así te vean que te das a la oración, claro, no conozco la vida interior de cada uno de vosotros, pero me da la impresión que a veces es más fácil, por ejemplo, venir a misa todos los días, que es el culmen de toda oración y el culmen de unión física, física con Cristo, pero la oración nos cuesta un montón, porque a veces pensaba que la oración tiene que ser un esfuerzo, pero efectivamente nos cuesta mucho hacer oración porque no tenemos silencio en nuestros corazones ni en nuestras cabezas, yo donde me voy a centrar sobre todo en esta charla es en el recogimiento, en el silencio del corazón, porque rosarios, que son maravillosos, la coronilla, toda esa oración es que, claro, yo puedo hacer un rosario o dos o siete coronillas, o lo cuantificable, como que me da más paz, pero Dios no es cuantificable, no digo que no haya que hacer esto, por favor, entenderme, pues yo me voy a centrar en la escucha, en el silencio del corazón y de la inteligencia, por eso otros ejercicios de piedad, dame cada día un cuarto de hora de oración mental y meditación y yo os daré el cielo, aseguraba eso Teresa de Jesús, o aquí tenemos a la otra Teresa, que son las dos la misma, esta de jovencica, Teresa de Calcuta y luego ya consumía por Dios de que se ha estrujado como un limón, son las dos la misma persona, ella decía lo mismo, estamos llamados a estar a solas con él, en silencio, no con nuestros libros, con nuestros pensamientos y recuerdos, sino desvestidos de todo, para amorosamente morar en su presencia, silenciosos, vacíos, expectantes y móviles, porque la oración más sublime es la oración contemplativa, tú le miras y él te mira, ya está, no hay que hacer más nada, esto es un paso previo, una oración, aprender a estar en silencio y a escuchar a Dios, cuando estás en silencio, das espacio a que Dios te hable y habla, lo que pasa es que creo yo el primero que no nos lo creemos, tenemos una imagen, esta otra imagen que es el Dios muleta, yo tengo mi vida, yo tengo que sacar mis castañas del fuego y tengo a Dios como muleta, ¿dónde me apoyo? ay Señor, ayúdame en esto, ay Señor, ayúdame en lo otro, ay Señor, es un Dios donde te apoyas, pero no es el centro de tu vida porque en el fondo, Jesús, perdónanos, en el fondo no nos fiamos totalmente de Él, de que Dios lo puede todo, que el experto en milagros, el todopoderoso y el experto en cruces de la vida es Él y no tú y a veces tú y yo pretendemos llevar nuestra carga solos, solos y ayúdame Señor, échame una mano, ay a ver con mi hijo, ay a ver con este trabajo, no, 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 en nuestra cabecica humana cuando tú llevas, si tú llevas dos cajas vas transportándolas y te viene uno y te echa una mano y dices, ah sí, toma, pum, le das las dos cajas y dices, venga, te doy conversación pero llévamela allí hasta la esquina, tú no sueltas las dos cajas y se las das a Él, por eso con Dios pensamos que no vamos a soltarle toda la carga, ya la llevamos nosotros nuestra vida y le pedimos que nos eche una manilla, no, no, dice, venid a mí, venid a mí, los que estáis cansados o agobiados, yo os alivio, pero si yo soy el Todopoderoso, dame tus cargas, dame tus cosas, es eso, entonces vacíos, expectantes, en silencio, Dios te convence, Dios te posee, a veces tenemos casi como más fe por las películas, aunque ahora ha salido esta película que no es nada de miedo y recomiendo mucho verla, la de Nefarius, pero no asusta ni por, asusta porque dices, como actúa el diablo, pero no es defectos especiales ni posesiones ni nada, de cosas raras y extrañas, pero a veces podemos creernos más ese tipo de posesiones y de un espíritu maligno y lo que hay que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos posea, poseeme, controla mi vida, sé tú el dueño de mi vida, toma las riendas, pero eso, cuando va Cristo poseyéndote porque estás todo el tiempo que puedas y quieras aquí delante de él, al sol que más calienta, te va transformando él, no vas tú haciendo cosas y siendo poderoso, Pedro cambia de ser, el tío que saca la espada, yo daré mi vida por ti, y le corta la oreja a un tío, luego Jesús se la pega y con superglue y tal, va el tío haciendo muchas cosas porque yo soy Pedro y soy el más grande y el más echado pa'lante y el pecho lobo. Ya, pues hasta que no se tozola y no se estrella y dice, qué desastre, hasta que no se convierte y dice, no, ahora tú eres el que da tu vida en mí. Es al revés, cuando ahí es ya Pedro, ahí es Pedro, antes no. Santa Faustina Kowalska también explica eso, sacas, eso es una frase que Jesús le dijo a Santa Faustina, cuando contemplas en el fondo de tu corazón lo que te digo, sacas un provecho mayor, mucho mayor, que si leyeras muchos libros. No digo que los libros ahora los tiráis todos, sino que una cosa es leer libros piadosos para alimentar tu formación y tu oración y otra cosa es escuchar a Dios. Son dos cosas distintas. Y es lo que decía Teresa, cuando veas que no te puedes recoger y no escuchas y estás alterado porque tienes algo dentro de un minuto o estás un poco más nervioso o más cansado, coge el libro. Ahí sí, pero si puedes, no, una persona que tienes intimidad tú no sacas y dices, hola buenas, vamos a hablar hoy, el menú de nuestra conversación de hoy, querida mujer, será pa, pa, no sé, va saliendo, a veces sí, hay temas importantes, Jesús, hoy quiero hablar de esto contigo, ¿qué me dices? ¿qué me recomiendas? Vale, entramos ya en lo que son los cuatro pasos que os he dicho, ahora ya esto es eminentemente práctico, ahora voy a entrar en los cuatro, son cuatro verbos para que se nos quede así más claro. Sería el primero, descentrar, entregar, escribir y creer, estos serían los cuatro pasos, ahora iremos explicándolos, que es el recogimiento, primero nos vamos a recoger, que sería el recogimiento de la inteligencia, de la voluntad, luego escribir, pensar, y si se puede escribir, esto entraremos, que es la parte donde la gente más le cuesta, porque bueno, ya llegaremos, y luego creer, tener la seguridad de que todo lo que ahí ha pasado es de Dios, vale, ya entraremos, no me voy a adelantar, vale, para, normalmente, puede ocurrir que cuando tú llegas a la oración o vienes aquí, al templo delante de nuestro Señor en el Sagrario, vas con tus cosas y vienes a pedir, a contar, tu día, depende como uno haya aprendido a hacer oración, pero sobre todo venimos a pedir o a dar gracias, por supuesto, yo recomiendo al principio que si tú vienes con tus cosas, la idea es que tú sigues en tus cosas, tú sigues centrado en ti mismo, y Dios de espectador, feliz, porque vienes a Él, no significa que no actúe o que hasta que no se concentre, entre, no, no, pero a veces casi salimos casi igual, como que estas mis cosas, o he sacado el móvil, me he distraído, es una oración a veces un poco, depende, cada uno, yo lo que digo es que antes de que la oración tienes que descentrarte, salir de ti, el centro de tu oración es Cristo, no tú, no tus problemas, no tu vida todavía, para que puedas contemplar tu vida, tu día y tus problemas con los ojos de Dios, antes, céntrate en Él y descéntrate de ti, por eso lo llamo descentrar, descentrarse de uno mismo, ¿cómo? pues he puesto tres, tres pasos que puedes hacer, mezclaros como quieras, pero el primero sería oración de alabanza, échale piropo, tú te pones delante de Él y céntrate en Él, no en ti, qué bueno eres mi Dios, bendito seas por siempre Señor, dejo al final ahora, además he hecho estos medios técnicos, un también, un PDF con un montón de oraciones que he ido recogiendo, de alabanza, de entrega, de lo iré poniendo, pero actos de alabanza y amor los puedes encontrar sobre todo en la misa, en la santa misa, es puro acto de alabanza, por eso al principio la oración de alabanza tú no pides nada, no es nada tuyo, solo es bendito seas por siempre Señor, tuyo es el poder y la gloria, qué bueno eres, qué grande eres, yo te alabo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, todo este tipo de cosas, te das cuenta que tenemos poco vocabulario para alabar a Dios, mucho vocabulario para pedir y poco para alabar y a veces nos parece que un gloria ahí, pero si ahí no pido nada, ahí que un Padre nuestro si pides cosas, pero el gloria, gloria a Dios Padre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, la bendición, esto es del apocalipsis, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el poder, la honra, toda fortaleza tuya, son bendito Dios, ese tipo, ¿vale? Os vais a dar cuenta que empieza uno a salir a tranquilo, porque solo te centras en Él, solo Él, solo Él, acudir al Espíritu Santo, es Él el que te va a hacer santo, el único santo, no tú ni yo, es el único santo, para escuchar la voz, escuchamos la voz del Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo, por eso, por ejemplo, la oración que acabamos de leer, he mezclado la oración del Cardenal Verdier, que es la que sabíais, con una canción, también, Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi vida, llena todo mi ser, lléname de ti, lléname con tu presencia, ven Espíritu divino, hay un montón, la misma, en la Real Academia Española de la Lengua, cuando se reúnen allí todos los, rezan la oración, veni santi Espíritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris ines, inem acende, vengo Santo Espíritu, llena nuestros corazones con el fuego de tu amor, la idea es que, acudamos al Espíritu Santo, para que escuchemos su voz, y sobre todo, para que nos limpie, de todas nuestras miserias, a mí me gusta, el Espíritu Santo, se representa con un fuego, el fuego puede ser un fuego calentico, de una hoguerica, en una casa de madera, con un sillón, y tu chimeneica, hay calentico, que te da calor, y que lo contemplas, y contemplas, y contemplas, y ese fuego, que va entrando en ti, te da ese calor, te va quitando todo lo que es, angustias, tristezas, penas, miedo, y luego está el Espíritu, el fuego devorador, que arrasa con tu miseria, con tu envidia, con tu soberbia, ayer, ayer o antes de ayer, todo lo que tenemos de malo, son las envidias, los enfados, el fruto de la posesión del Espíritu Santo, en nuestra alma, es la alegría, la paz, la magnanimidad, hay un montón, un montón, hasta diecio, no sé cuántos son, don Jesús, que es más letrado en estas cosas, sabe más, pero un montón, Espíritu Santo, primero alabanza, acudir al Espíritu Santo, y luego acallar las pasiones, el problema no son las distracciones en la oración, sino las pasiones, las tenemos alteradas, normalmente tenemos muchas cosas en la cabeza, en el corazón, y no es que estemos hiper nerviosos, angustiados siempre, no, pero hay mucho ruido, y esto es el enemigo principal de la oración, yo creo que todos lo hemos comprobado, es el enemigo principal, para escuchar a Dios necesitamos recogimiento, una simple vibración, no, no, lo tengo en silencio, pero es que ya te ha ido, es una mosca que ha pasado y te ha sido, si es difícil estar atento a una persona, que nos estamos tomando un cafelico con ella delante, y me está contando, y tú haces pin, y se te va, la cabeza se te va, y tú lo estás, ajá, ajá, tú estás asintiéndolo, pero tu cabeza está pensando, a ver si cuando termine tengo que ir a no sé qué, madre mía, y esto está, tengo que llegar pronto a casa, no sé, se nos va, la atención se nos dispersa, con una persona que tenemos delante, que nuestros ojos de carne lo ven, y nuestros oídos de carne lo escuchan, pues con Dios, que el oído de la carne y la vista no lo ven ni escuchan, o nos dedicamos un buen tiempo a recogernos, es difícil, yo no escucho nada, claro, cállate, y haz silencio, por eso, acallar las pasiones son alegrías, tristezas, anhelos, miedos y preocupaciones, miedo y preocupaciones lo pondría junto, hay muchas pasiones, pero esas son las cuatro o cinco principales, María Magdalena, no, perdón, la alegría de los discípulos a la hora de la, cuando resucita Cristo y entra, ¿acordáis? Tenéis esa imagen en la cabeza, entra Cristo y dice, paz a vosotros, porque el signo de que Cristo nos está poseyendo es la paz, aunque haya tormentas ahí arriba, en la parte de arriba del océano, abajo hay paz, hay paz, y se llevan las cosas con paz, aunque nos pongamos nerviosos a veces, paz a vosotros, se les va la pinza, ah, es un fantasma, se ponen locos, pero si es él, se empiezan a volver locos, tiene que volver a repetirlo, chiquillo, paz a vosotros, lo he dicho, que os tranquilicéis, ¿no? A veces la alegría no nos deja centrarnos en ver a Dios, estamos, aunque sea una pasión positiva, viene uno muy alegre, tiene que, uno hay que calmar para que Dios sea el centro, los anhelos, esos deseos, a lo mejor tú estás en tus deseos hasta que no te concentres, el miedo, este siempre el ejemplo, me gusta mucho el miedo, la preocupación, María Magdalena, María Magdalena, claro, el Evangelio lo pone todo muy cortico y tal, porque tiene que caber en un libro, ¿no? Pero si uno lo piensa bien, María Magdalena, ¿cómo estaría cuando va corriendo como una loca? Espeluchada, con los pedos así, ah, ¿dónde está el Señor? Que él lo ha robado. Y entra como loca, estaba loca, entra allí en el sepulcro, y no está, y entonces hay dos ángeles, pero vamos, así con sus alas grandes, con blanco y tal, y es que no se entera, ¿dónde la habéis puesto? Tal, ¿qué tal? No sé, no está, no, no, que ya no está aquí, que ya no está aquí, no sé, empieza a gritar, a buscar, y los ángeles, y dice, bueno, pues nada, ahí te quedas. Tiene, tiene que venir Jesús, tiene que venir Jesús, y ella no lo ve, es que no lo ve, y lo tiene delante, y le dice, tú eres el hortelano, ¿dónde la has puesto? que yo voy a buscarlo y tal, y ya le tiene que pegar un grito, yo estoy convencido que no es, María, no, María, perdón, María, para allá, ¿no? Y tú es ya, maestro, Raboni, Raboni, ya cae en la cuenta cuando la para, calma, hay que calmar los miedos, todo ponerlo a los pies de Cristo, Señor, ahora esto, ahora no, ahora voy a estar contigo, tú eres el importante, quiero estar contigo, quiero descansar contigo, solo tú. Esta oración es como el compendio de todo, ¿no? para pedir eso, oh Jesús, ten misericordia de mí, atenúa mis pasiones, yo solo no puedo, confío en ti, confío en ti, a nuestro Señor le derrite, en la confianza en Cristo, el repetírselo, aunque a veces solo lo digamos con los labios, sin el corazón haya miedo, Jesús, confío en ti, yo veo esto muy negro, esto me huela cuerno quemado, pero yo confío en ti, no veo nada, no sé cómo va a ser el futuro, esto me agobia, esta situación, no le encuentro remedio, pero sé que tú eres todopoderoso, esto es fundamental, esta es la alabanza en profundidad, la oración de alabanza en profundidad, es saber que Cristo, que todo es bueno para aquellos que confían en Dios, por eso yo lo alabo, la oración al final es pura alabanza, porque incluso en lo que parece objetivamente, humanamente malísimo, está o querido o permitido por Dios, y aquí Dios, en principio creo que en eso estamos todos de acuerdo, Dios es todopoderoso, Dios no se equivoca, Dios no se equivoca o tiene fallos, ay perdona que te ha pasado esto en tu familia, es que no estaba atento, estaba yo aquí pendiente de los indios, y entonces pues de Pozuelo se me ha pasado, perdóname hija, que te he dejado solica, no, no, no se te olvida, no se olvida de ti, de cada uno de vosotros, no se olvida, como tengo mucho trabajo, se me ha olvidado y me he dejado pasar, y pues te ha pasado esto en el trabajo, una enfermedad, lo siento hija, no, Dios sabe todo, conoce todo, y nosotros a veces, que ese es el pecado original, nos creemos que tenemos que controlarlo todo, saberlo todo, saber el para qué y el por qué, no, si Dios se te apadeciera y te dijera, mira, es que esta enfermedad te va a durar tres días, vas a salvar a ocho millones de personas, la guerra, gracias a esto, se va a acabar por ti, ¿estás dispuesta estos tres meses a pasar esta enfermedad? Ah, sí, sí, señor, por supuesto, yo lo hago, pero Dios no es así, pero esperamos que sea así, dame mis coordenadas, que yo lo acepto, Dios es misterio, yo siempre, perdona, a lo mejor esto es un comentario un poco machista, pero el hombre, a las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas, ya está, no, no sabe, pues ya está, es que te amo así porque eres así, porque eres así, ya está, igual que a ti te ama Dios, porque eres, no porque cumples o no cumples, vas a misa o no, porque eres mi hijo, ya está, no hay más, con lo cual relájate, ya, si te quiero, nos bendice, está continuamente diciendo cosas buenas de ti, bendecir es eso, por eso todo lo que ocurre, todo es para bien, omnia in bonum, todo es para bien, para aquellos que aman a Dios, vale, ya me voy, confío en ti, por eso sé que lo que vaya a ocurrir, lo que está ocurriendo, eso está en tu plan, no sé cómo, no te entiendo, es más, me enfado contigo, también un signo de confianza con el Señor, me enfado, un hijo pequeño, una hija pequeña, tiene derecho a hacer puchero, y decir, señor, no te entiendo nada, me voy, ya no me adjunto, y no respiras, como quería don Jesús, que no respirase aquí, pero, no, tenemos derecho a hacer eso, y dice, señor, pero luego, vas y dices, Jesús, perdóname, yo confío en ti, no me sale, sigo teniendo el nudo en el corazón, pero quiero confiar en ti, ya está, ya está, el Señor se le cae la baba, le abren los ojos como el gatico del gato con boca, los chinillos estos, que los ojos los ponen muy grandes, de los dibujos animados, así, y le ponen esos ojitos al Señor, y él se desmorona, y ya está, y entonces, el confío en ti, hace que Cristo se vuelque sobre ti, es así, a veces no en el momento, y de la forma que queremos, porque queremos que todo salga como nosotros queremos, vale, pues este es el primer paso, descentrar, descentrarse de uno mismo, alabanza, acudir al Espíritu Santo, y a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente, entregar, una vez que te has puesto a, tienes a Dios delante, te has alabado, has bendecido, creo que es bueno que hagas un acto de entrega, tú cuando vas a la oración, lo que vas a hacer es escuchar a Cristo, la voluntad de Dios sobre ti, si antes no abres el corazón y la voluntad para decir, lo que quieras decirme, aquí estoy, porque a veces creo que vamos a la oración a ver si conseguimos sacarle al Señor lo que yo quiero, eso no es confianza, eso es un trueque que a veces el Señor se deja porque es muy bueno, vais a ver que Dios habla siempre, bueno, llegaremos, no, ya llegaremos, la entrega, te animo a que de la manera que tú quieras entregues todo tu ser, por ejemplo, la oración del, 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 de los señora mía, oh señora mía madre, yo me ofrezco enteramente a vos, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, haz ese, entrégate a él, no vayas con tus cosas primero, sino todo para ti Señor, lo que, si me quieres cambiar los planes, yo me ofrezco todo lo que, todos mis pensamientos de hoy, todas mis palabras, todos mis deseos, todas mis acciones, mis pasiones, mis tentaciones, mis pecados, todo, 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 todo para ti, todo, todo, todo mi ser, cabeza, corazón, voluntad, vais pasando, pensamientos, memoria, imaginación, Señor, yo quiero hacer todo para ti, todo para ti, para tu gloria, eso es, para eso, ¿para qué te levantas? Para dar gloria a Dios, para dar gloria a Dios, nada más, estamos aquí todos los seres creados, las criaturas de Dios, para darle gloria, pues hazlo, y verás como tu día, si esta oración la haces, que yo es lo que recomiendo, como hacía nuestro Señor, de madrugada, bueno, de madrugada, pero por la mañana, encauza mucho tu día, yo, ¿a qué me levanto? ¿a qué? Ah, ahí corriendo, no, ¿para qué corro? Para dar gloria a Dios, con lo cual, ¿para qué vas a correr? Ve más despacito, yo siempre recomiendo, frena un poquito, frena, y mira al cielo, bueno, al cielo no, que te la pegas, pero, y también, bueno, ahora están más limpias las calles, pero bueno, pero digo, si tú vas concentrando tus problemas, físicamente, miras para abajo, y abajo todo es gris, y entonces vas mirando tus zapatos, y todo, y muy rápido, levanta la vista, mira un poco, y verás caras, e intenta sonreír, o mirar ojos, mirar esos rostros, y el cielo, a lo mejor hoy, pues está gris, ¿vale? Pero la mirada, también manifiesta, soy hijo, esa soberbia buena, de soy hijo de Dios, ¿qué más da todo lo que pase? La vida son momentos, que puede aprovechar, para dar gloria a Dios, momentos para estar con Él, lo que sea, lo que toque ese día, por eso entrégale todo, deseos, ilusiones, sentimientos, todo para ti Señor, todo lo que tú quieras, dime, aquí estoy, aquí estoy porque me has llamado, ¿no? Palabras, actos, omisiones, sin miedo a Dios, le tenemos un poquito de miedo, creo, yo a veces se lo digo, Jesús, te tengo miedo, y si me vas a pedir, esto me ha ocurrido con gente joven, es llamativo que hay un punto de miedo a Dios, yo en el fondo, en el fondo, no hago oración, por no vaya a ser, que Dios me pida algo, que no quiera darle, y como, como le voy a decir que no a Dios, díselo, pero si es tu padre, no pasa nada, ahora lo veremos, Dios nunca impone, pero lo que voy es, que a veces parece, como la consecuencia de la santidad, esto es, una espiral, de sacrificios, y de entrega, y tal, hasta que ya, nuestra vida sea, un holocausto nuclear, que ya estemos todo entregados, sea lo peor de lo peor, nadie me quiere, y tal, y entonces cuando Dios estará contento conmigo, cuando hagas tantas cosas, entonces Dios dirá, muy bien hijo, aunque no hagas nada, si es que le da igual, entendedme con lo de igual, si es que eres su hijo, la idea es que, no es cierto, porque Dios es muy bueno, es que es muy bueno, y no nos lo creemos, es que vemos a un Dios castigador, con los de ellos así tiesos, y con los ojos como almendra, acercándose, como eran los del román, y con esos dioses juzgadores, que van, madre mía, me va a caer un rayo, porque se me ha escapado a la vista, o que sé, no he hecho lo que tenía previsto hacer, y aparece Dios, media familia mía, guardia civil, pero Dios no es un guardia civil, Dios no es militar, también mitad de mi familia militar, pero no es, no está dicho, te pasaste de la raya, te anoto, te anoto, esto cuenta para tu purgatorio, y va anotando ahí, te va pillando por todos lados, está vigilando, Dios está embobado mirándote, no juzgándote, pensáis que Dios ha venido a la tierra para restregarnos en la cara lo mal que lo hacemos, Dios ha venido a la tierra para entregarse, para servirte, para servirte, para limpiarte los pies, eso es lo que hizo a Pedro, y Pedro dijo, a mí no me limpias los pies, y dice, como no, te limpie, no, no levanto, dice, no tienes parte en mi reino, así que a Pedro le llamó Satanás también, así que, pero eso es, porque, porque, claro, tenía un amor diverso, luego cambió, pero bueno, nuestro Señor Jesucristo abajo a la tierra, a veces, no te pasa que cuando te confrontas con Dios, lo primero es que no eres lo suficientemente santo, bueno, buen padre, buena madre, buen hijo, buen hermano, buen trabajador, buen religioso, practicante, católico, es como si enfrentarte a Dios, te estás recordando que todavía no eres suficientemente, bueno, eso es una aproximación a Dios, que el pobretico sufre, entiendo yo que sufre, pero si yo no quiero que me hagas más cosas, que yo te quiero a ti, ya está, pero a veces nos enfrentamos a Dios así, venimos, bueno, que tengo que mejorar, que tengo que hacer, que tengo que, nada, cállate, cállate, yo te voy a cuidar, te voy a peinar, te voy a lavar los pies, te voy a hacer aquí la raya, y te voy a dar un besico, colonia nenuco, y a la venga, seguí, ya está, así que a veces tenemos que venir a la oración, a hacer cosas, o a ver que todavía no soy buena, cachilama, sin miedo, que no, que no te va a decir, cuanto más te acerques a Dios, lógicamente vas a tener que ser, o monje carmelita, o monja, no sé dónde, o lo que sea, como una entrega total, me va a pedir una entrega, o algo así, como un sufrimiento extremo, claro, como yo me acerco a Dios, y lo quiero más, pues nada, pues una enfermedad muy grave, o algo terrible, porque yo lo soportaré mejor, que no es que Dios no es así, Dios no es así, Dios ya bastante tenemos con nuestras crucecicas, de cada día, es lo que ha pedido, no grandes cruces, a veces le digo al Señor, hasta que me lo tuvo que decir, si quieres pararte ya de, ya te he puesto la cruz, pues de que comas un poquillo menos, de que hables menos, de que te cuesta levantarte, de que ya está, eso, no te pido, yo qué sé, no sé, que monte, yo qué sé, o que me pase algo terrible, sin miedo a Dios, quiero ser todo tuyo Señor, hacer solo y en todo, lo que tú me digas, como Juan Pablo II, todo tuyo, totus tus, todo y solo tuyo, por lo menos de deseo, porque dice, bueno Señor, aquí hay cosas, esto tú sabes que yo no te lo puedo entregar, no sé, puede haber algo, que tú tienes en tu corazón, que dice, si Dios me lo pide, yo no puedo, fantástico, si ya lo sabe, si ya lo sabe, lo que hay que hacer, es utilizar la estrategia, decir Señor, si tú quieres que yo cambie en esto, o quieres que yo deje eso, encárgate tú, y eso no me lo he inventado yo, eso es San Agustín, pídeme todo lo que quieras, pero dame lo que me pides, y la idea es esta, si tú ves que hay algo en tu vida, que crees que deberías cambiar, dáselo a él, pídeselo a él, que es todopoderoso, todo no va sobre nuestros hombros, vale, aquí hago un pequeño paréntesis, que me descubrió el Señor hace dos semanas, esto no estaba en la, por eso lo he puesto en amarillo, porque es distinto, no estaba antes en la presentación, el Padre Nuestro es eso, no es un invento mío, es el Padre Nuestro, o a lo mejor yo he adaptado al Padre Nuestro, el Padre Nuestro de primeras no se pone a pedir cosas, de primeras a él, Padre Nuestro, confianza, intimidad, que estás en el cielo, levanta la vista al Padre, levantamos la vista, nos centramos en él, levanta la vista, deja de mirarte aquí, santificado sea tu nombre, alabanza, santificado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, glorificado sea Jesús, Jesús, el nombre de Jesús es poderoso, pero muy poderoso, Señor, danos más fe, pero en el nombre de Jesús, se hacen milagros, así lo hacían los primeros hermanos nuestros, Pedro, y sale en los Hechos de los Apóstoles, no tengo ni plata ni oro, lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda, y levantó y anduvo, y anduvo, pero lo que tengo te lo doy, tienes a Cristo aquí, o está estrechico en tu corazón, está ahí, apreta ahí, entre tus cosas, tus agobios, tú, ahí está un poquito, de tiempecillo para Jesús, todo, eso es, por lo menos de deseo, entrégale todo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, no voy a conquistar tu reino, venga, échame acá, el volquete, échame, todo, por eso al Espíritu Santo, no le pide ahí una cosilla, todos los siete dones, en plenitud, para mí, todos, todos, échamelos todos, me acuerdo que aquí, hace un año, no, dos, que estuve aquí en la preparación de la confirmación, claro, aquí había como unos cesticos que iba escogiendo, ¿qué don quiere? ¿qué don del Espíritu Santo quiere? Dice, yo los quiero todos, ¿para qué voy a escoger? Siempre, mi lema de vida también es siempre sumar, ¿para qué vas a elegir? Escoge todo, todo, llévatelo, bueno, eso es de Teresa de Calcuta también, venga a nosotros tu reino, ven a mi Señor, esto es la actitud pasiva, receptiva, de ven Espíritu Santo, llena mi corazón, ilumina mi entendimiento, y luego entregarse, hágase tu voluntad, porque esto lo decimos, pero no lo hacemos, vengo aquí a decirle, Jesús, haces tú mi voluntad, la mía, y nosotros en el Padre Nuestro le decimos lo contrario, no, hágase tu voluntad, pero en mi caso la mía mejor, poquito, y luego ya nuestras cosas, le pide el pan de cada día, las tentaciones, las historias nuestras, pero primero, esto, en el Padre Nuestro, el mismo Cristo nos enseñó a rezar, así, vale, vuelvo a recopilar, estábamos, hemos visto, descentrar y entregar, pasamos a la tercera, que es escribir, entonces esto es un poco lo diferente, porque es, es muy sorprendente, es muy sorprendente, lo tengo que decir así, es cuando estoy, bueno, es flipas, vais a flipar, porque es así, vais a escuchar a Dios, porque lo puedo decir así de seguro, porque sé que ya mucha gente lo ha hecho, y es así, y algunos están aquí, que es así, cuando tú llevas un tiempo tan metido en Dios, ya no estás tú solo con Dios de espectador, enfrente, o en tu habitación, o en tu alma, pero como si no estuviera, cuando estás recogido, y además que te das cuenta, esto es ya una prueba excesivamente ingenieril, pero es 10, 15 segundos, donde no se te va la cabeza a 20 cosas, con pruebas, yo esto he hecho, la prueba, con niñas de 12 años, entran en el oratorio, van con, yo digo, iros con vuestras libretas, y hacemos esto, es increíble, ellas mismas se dan cuenta, ellas mismas se dan cuenta, que empiezan, y venga, vamos a alabar a Dios cada una, y entonces empiezan a escribir, y alaban, y dicen, y ven Espíritu Santo, yo les voy guiando un poco, ellas van aprendiendo poco a poco, es que se corta el silencio, es que estamos, es que estamos en presencia de Dios, porque aquí estamos, es distinta, podemos a veces incluso estar rezando al sagrario, y lo vemos, pero no lo miramos, igual que escuchar y oír, estamos en nuestras cosas, y allí Dios pidiéndole, yo te animo a que todo esto que acabo de explicar, lo escribas, ¿por qué? porque el recogimiento, seguro que, cuantos más sentidos intervengan, en una actividad intelectual, aunque aquí es espiritual, es total, ayuda más al recogimiento, hay menos lagunas de recogimiento, cuando tú escribes, estás más concentrado, un Jesús te quiero, o gloria a ti Señor, dicho, es 0,2 segundos, escrito, es 0,5, te recrean más, hay menos lagunas de recogimiento, cuando escribes, por eso animo a que se escriba todo, todo, yo antes no escribía nada, ahora escribo todo, a veces, otras veces, hago una oración, chapuza, porque estoy cansado, porque me pongo allí, porque miro el reloj, porque miro un whatsapp, y escribo, además, lo llamaba así Teresa, Teresa de, nuestra Teresa de Jesús, hablaba de las chinchetas, el demonio te pondrá chinchetas en el banco, la chincheta, es el móvil, vais a ver, que cuando empecéis a recogeros, y entrar en oración, entrar con él, que ahora esto se lleva mucho, el mindfulness, o lo que, otras cosas, lo que hacen es, te ayudan a calmarte, pero a centrarte en ti mismo, la oración es tan diferente, porque es justo lo contrario, de introspeccionar, a Cristo, que él te conoce más que a ti mismo, es más íntimo, pero la idea de fuera, es calmar las pasiones, por eso, cuando, se me ha ido lo que iba a decir, pero bueno, ya me vendrá, vale, ayuda a mantener el recogimiento, ve escribiendo todo, y entonces, la idea es, que le hagas preguntas, pregúntale, Jesús, ¿qué hago con esta conversación? ¿Cómo puedo hacer con mi hijo, que me tiene ya loca? ¿Cómo, en esto en el trabajo, estoy preocupado porque mi matrimonio, no sé qué, o no solo preguntas como muy profundas, no tienen que ser, sino, ¿qué me pongo hoy? ¿Por qué camino tiro? ¿Tú qué opinas? Oye, esto que he visto, ¿me quieres decir algo hoy? Jesús, aquí me tienes, ¿qué quieres que hagamos los dos? A veces no hacemos muchas preguntas, porque como venimos con nuestro discurso, pero primero, Jesús, o tú, ¿cómo estás? ¿Qué tal has pasado la noche? Yo normalmente le pregunto, ¿cómo ha pasado, cómo ha ido la noche ahí por Australia, ahí por el hemisferio, el otro, el que sea? ¿Cómo ha ido la cosa? Porque yo he estado dormidico, que ahí es donde mejor se hace oración, porque no pone ninguna resistencia, tú se lo pides, tú al ángel de la guarda lo mandas para que alabe a Dios, y al Espíritu Santo le dices, ahora actúa en mí todo lo que quieras, que yo voy a dormir, a la Virgen que te cuide tu sueño, pero ahí estás totalmente, ahí el Señor hace lo que quiera contigo, contigo. Te animo a que escribas, le preguntes, y esta es también la clave, escribe en primera persona la respuesta que Cristo te da. Esto, escribe en primera persona la respuesta que Cristo te da, es lo que más cuesta. Sorprendentemente, es lo que ven y dicen, no, 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 si escribo yo son cosas mías. No. O si son cosas tuyas, te vas a dar cuenta de que eres tú inventándote un cuentecito precioso. Por eso, escribir no es hacer un diario preciosísimo, con palabras rimbombantes, no, 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 escribe, alaba, adora como tú eres, no, que quede todo estupendísimo. No, no hace falta, bueno, no, es que es una desviación de esto. Pero pon en primera persona, hijo mío, yo opino que tal, creo que, no sé qué, bueno, él te va diciendo, ahora voy a poner ejemplos, porque es muy llamativo, pero hay que creérselo. La idea es como lo que, el cuadro que he puesto ahí de Caravaggio, la idea es parecida, yo creo que no, porque a lo mejor esto es una herejía, que cuando nosotros leemos o escuchamos en la misa el Evangelio, decimos que es palabra de Dios, palabra de Dios, no palabra de Lucas o de Marcos o de Mateo. Lucas, Marcos o Mateo han escrito su Evangelio, además, con su punto de vista, con su manera de ser, lo que han visto, sus interpretaciones o lo que ellos entendieron, lo que se acordaban o lo que Lucas compartió con la Virgen y por eso hay distintos, una misma escena está contada de diversa manera por un evangelista o por otro. Pero decimos que es palabra de Dios, porque está inspirada, nosotros, si nos creemos que estamos en presencia de Dios y que hemos entrado en ese recogimiento, Dios inspira nuestros pensamientos, igual que el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces con el niñillo que llevaba allí sus pescados y sus panes que no sé, hace un bocadillo de sardina, no sé, podía ser de jamón que es mucho mejor, pero llevaba a ese muchacho por lo que sea, porque había un lago allí, unos panes y unos peces. ¿Quién hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces? Cristo, no, no hizo Cristo, lo hizo el niño y Cristo, o Cristo y el niño, pero el niño también, participaba, igual que en la misa, la misa no la celebra solo el cura, en la misa participamos, celebramos todos, nosotros con el sacerdocio ministerial, vosotros con el sacerdocio común. Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, esta oración que es tuya y de él, de los dos, se puede plasmar por escrito y sus palabras son suyas, no solo tuyas. Y vas a alucinar cuando escribas. ¿Por qué dirás, vale, esto lo he escrito yo? Por eso, a ver, aquí no estoy hablando de que se te va a aparecer un ángel y te va a mover la mano o una posesión, empieza escritura automática como ahí los médiums o no sé qué, nada, nada, los ojos en blanco, todo muy normalito, todo muy normal, tú estás en tu iglesia, en tu cuarto, darás cuenta que Jesús empezará a llamarte a su presencia, seguro, no, no quiere decir que te vaya a morir, sino que te llama, ven a verme. Yo estoy convencido que lo de entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en silencia tu padre que te escucha, eso lo dijo Dios antes de que hubiera sagraria. Antes, porque antes no había y cuando se escribió el evangelio antes no había, o cuando él lo dijo él estaba de cuerpo presente, con lo cual, y además que tiene otro simbolismo, esto otra cosa es un poco tontería, pero la idea es que notas que necesita de tu presencia física delante de él, porque está muy solico, ¿dónde crees que está más, dónde está más cómodo? Ahí en una caja, porque eso es muy bonita y lo cuidamos lo mejor que podamos, pero hay frío, silencio y oscuridad y en tu corazón no, o sí, o sí porque nos olvidamos de él, pero necesita, es que es muy humano y necesita el contacto, por eso se queda y lo puedes comer, por eso es que hay más humano que te comería besos, pues él dice, pues me vas a comer de verdad y aquí, y por eso, eso nos alimentamos de él. pues esta es la idea, escribe en primera persona lo que te diga él, ten fe, porque te va a hablar o no, te lo crees o no que te habla, pues escríbelo, ponlo por escrito y verás cómo te asombras, te asombras, te asombras de cómo lo dicen. Y luego además, que en esa libreta que uno puede ir escribiendo y luego puedes releer o echar marcha atrás y te darás cuenta que es muy bonito porque Dios no cambia de opinión, Dios no es una vez sí, otra no. Es verdad que a veces la frase puede ser matizable porque está escrita por ti, pero para eso está ya el preguntar, bueno, ahora lo veremos, ya está, no me dio, vale. Creer, no, pero primero os voy a poner ejemplos. Esto es una chica, unos 42 años, que no sé, por eso esta fue la primera que me dice, no, no, yo no soy capaz, no soy capaz de escribir, no soy capaz de escribir en primera persona, es que esto me resulta muy extraño, pues yo puedo poner, creo que Dios me pide no sé qué, pienso que debo ir por aquí, veo en la oración que no sé qué, pero yo decir, hija mía, me cuesta mucho, venga, anímate, ya verás cómo, y entonces un día me viene, le voy a leer lo que he escrito, y venía, venía caro, emocionado, y entonces me dice, ya no acuerdo todo lo que le decía, pero es, María, pues se llama María, María, hija mía, cómo me gusta que estés conmigo, pero me gustaría que vinieses a verme más, porque eres luz, mi luz, y digo, para, porque eso es él, porque eso es él, porque uno a sí mismo no se escribe, yo soy mi luz, pero, y esa es la manera de hablar, empiezas a notar que hay un cariño, hay un cariño que es inmenso, inmenso, porque no nos podemos dar, pero no nos, vamos, imposible, pero con solo unas gotitas que las vas a ir notando en la oración, vas a notar que es él, entonces, fijaros qué distinta es la vida interior o la lucha por la santidad, de decir, bueno, pues creo que debo mejorar mi trato en la Eucaristía, entonces debo ir, pues voy a visitar más al Señor y voy a verlo más en el Sagrario, sale de ti para él, entonces, voy a ver si visito cinco Sagrarios esta tarde en el camino que voy a tal, hay cinco iglesias, la voy a visitar, fenómeno, fantástico, a decir, a mí, Jesús me ha pedido que vaya a verle porque soy su luz, porque le doy luz, ese día, cada vez que yo entro en una iglesia y le miro en el Sagrario, soy su luz, es muy distinto a que él te atraiga como un imán a que tú con tu fuerza de voluntad vayas a él, a lo mejor es solo de expresión pero se entiende, es muy distinto cuando tú en tu oración el Señor te va atrayendo con ese tipo de frases, ¿vale? A ver, más, pongo más porque es lo que un poco ayuda a entender lo que estoy diciendo, una de las últimas que me han llegado, no me traigo yo las gafas, pues anda que está moviendo, y a partir de los cuarenta y tantos, bueno, pueden ser personas, bueno sí, un poco como ya nos vamos conociendo y tenemos confianza, algunas pueden ser personales, otras no, pero en fin, me dice aquí, ten paciencia conmigo, claro, yo al principio escribí contigo, dice que yo tenga paciencia conmigo, pero no, es conmigo, me pide Jesús que tenga paciencia con él, voy a trabajar en tu enfermedad, no era una enfermedad y no es una enfermedad física, sino cosas que me cuestan o que quiero cambiar y que no me sale y otra vez y que esa envidia o esa tal o ese egoísmo, no sé, cosas que tenemos ahí y a veces enturbian un poco la mirada o nos tienen ahí y dice, no te preocupes, me dice, voy a trabajar en tu enfermedad, he venido precisamente para curarte, el del T lo puse en mayúsculas, no dudes de mi amor inmenso y único por ti y transmítelo y no olvides que esto fue lo que más me tocó porque es lo de que yo soy señor del tiempo y escribí, yo no escribo esto solo, yo soy señor del tiempo, señor del tiempo, pero no hay nada extraño sino que yo estoy escribiendo porque le he preguntado y le he contado una preocupación y escribo la respuesta, ¿qué me dice el señor? y escribo, no estás solo, lo sabes pero no te lo crees, mi niño y acaba con mi niño, siempre vais a saber que en todo lo que dice el señor hay cariño, hay un cariño que es incondicional, pero ¿por qué me dice esto si hace un montón que no le he visto o que he pecado o que no he ido a misa o no he cumplido o pienso que soy mal y de pronto te regala un montón de cosas, es, está loco, es incoherente, bueno, porque Dios lo ve en la Biblia a veces no, ¿esto por qué? no lo entiendo, ¿no? ¿sí? porque no se le puede meter en un cubo, ¿vale? me gustaría hijo mío que aproveches el tiempo por amor porque yo quiero ser tu descanso, mamá se encargará pero tú renueva tus esfuerzos, pues a lo mejor yo le pregunté ¿cómo puedo aprovechar más el tiempo? estoy un poco más perezoso, no sé, no me acuerdo ya lo que fuese, eso dice, mamá se va a encargar pero tú renueva tus esfuerzos, dímelo, dice, venga, vamos a intentarlo, pero eso, ella se encarga, vamos a conseguirlo, acude más a mi espíritu y ven a verme más, por favor, te necesito, conmigo, consolando mi corazón, llenándote de mí y yo contigo, qué bueno eres y cuánto me gustas, yo no me escribo cuánto me gusta a mí mismo y me doy besos, no sé por qué escribo esto, repito que no es que me salga así sino que acabo así, entonces tú te das cuenta y dices, vale, he sido yo pero aquí hay alguien más, y dices, eres tú, vas cayendo en la cuenta que no hablas a un Dios arriba, una barba, un triángulo, un alguien que a ver si te escucha como un micrófono negro celestial sino que Cristo está presente, que te está escuchando, que es personal, que cuando hablas con María también hablas con María, que no es una diosa vestida tal o la del Carmen o no sé, no, es tu madre que está a tu lado y te está escuchando, está escuchando a tu laico que quieres, eres su hijo, único, nada más y está contigo, nada más. Le pregunté una vez cómo ayudo a las almas que dudan en la dirección espiritual, a veces gente por dónde tiro, tal o mi vida o será este mi camino o no será o tienen dudas de si el camino que han elegido es bueno o no y yo, ¿cómo puedo yo? ¿qué consejo les doy? No sé, no, entonces le pregunté a Jesús y entonces, claro, me dio un panorama que me tranquilizó muchísimo. Mi intención es que sean dueños de su vida y luego me la entreguen, que tomen decisiones ellos mismos, que conscientemente cada día me digan que sí, libremente, o que digan que sí en su vida, cada día. Si detecto inercia o ato alondramiento, soy yo el que siembro la duda o dejo sembrarla. Claro, dice, oye, ¿tú por qué estás haciendo las cosas? ¿Las haces por mí o porque te da guste y rinín? ¿Vienes a una adoración? ¿A qué vienes? ¿Buscas mis favores? ¿Buscas los favores del Señor o al Señor de los favores? Porque a veces me llegan así, pues qué, pues voy a una alabanza, voy a una adoración, fantástico, maravilloso. Y estoy ahí, pero ya, pues desde hace un mes, ya no siento lo mismo, no sé, voy a ver si busco otra cosa. ¿Pero a qué buscas? ¿A qué vas? De nuevo a buscarte a ti mismo, a sentir paz, tranquilidad, no sé qué, o a buscar a Dios. Porque Dios es paz, amor, es el resucitado, bonito. Lo dice el otro día en un salmo, eres el más bello de los hombres. Pero a veces es asqueroso y huele a sangre y a cadáver y a muerto y a clavos y a hierro y no gusta. Y dicen, no me gusta, señor, pero abrazo también la cruz contigo, no solo en lo bonico, qué bonico, sino, me quieres aquí en la cruz contigo, aquí estoy, señor. Pero tú sabes que yo no puedo. Y dice, no te preocupes, sí que ya me encargo yo. ¿Vale? Está el de mi príncipe, una vez, le pregunto a la virgen, pero no me acuerdo qué era la virgen, le digo algo, que ahí fue cuando me di cuenta lo de que es real, que te escucha, que está. Madre mía, ¿qué hago con esto? Que ayúdame en esto. Y entonces empieza a escribir, mira a mi príncipe. Y dice, ¿cómo un momento? ¿Qué he puesto aquí mi príncipe? Claro, yo a la virgen deseo, lo de la película esta de Buenos Días, princesa. A partir de ahí, qué bello es vivir, la vida es bella, la vida es bella. Buenos días, princesa, y las llaves, María. Entonces, buenos días, princesa. Pues decía, princesa, buenos días, ¿cómo estás? Y utilizo, que alguna vez lo he dicho en los diez minutos, las palabras del indio Juan Diego, ¿cómo has pasado la noche? ¿Cómo estás, princesa mía o niña mía? Pues eso. Y entonces, claro, cuando me contestó mi príncipe, digo, es ella, es ella. Claro, y yo cuando digo princesa, realmente lo escucha, pero lo escucha con un oído como el mío, porque está en cuerpo, está con cuerpo, me escucha. Parece que esto es, pero lo voy a repetir otra vez, es que es real, es que Dios existe, es real, no está allí arriba, en las estrellas. No es un micrófono celestial, que si he hecho rezos, y a veces contesta, y otras veces no. Pero es real, ¿no? A veces contesta, y otras veces no. A veces se calla, porque es perezosillo, él lo sabe, es perezosillo, es tartasordo, a veces, ay, dímelo más, dime que me quieres más veces, ya te escucho. Bueno, no quiero, disfruto mucho contigo, porque te ilusionas con mis cosas, escribí el otro día, no es para menos. Ahora diré, Dios es muy divertido, muy divertido, no es solemne, rígido, románico, ¿no? Disfruto mucho contigo, porque te ilusionas con mis cosas, no es para menos, mis cosas son para ilusionarse. Porque, seguir a Dios, yo no busco la ilusión, en el seguir a Dios, pero seguir a Dios, tiene que ser emocionante. Igual que una historia de amor apasionada, no puede ser, una historia de noviazgo, que se siente, la chica, enfrente del chico, hola buenas, mira, yo creo que podemos compaginar nuestras vidas, entonces podemos establecer una relación de noviazgo. Los martes iremos a tomar una Coca-Cola, los miércoles pasearemos de 7 a 8, los jueves nos llamaremos, los domingos iremos a misa juntos, firmamos y estupendo, venga, comenzamos. Y a veces pensamos que con Dios, vamos, lo mismo, voy a ir a misa no sé qué, voy a rezar no sé cuánto, y es una cosa fría. A veces puede haber pasión, y atrás no hay nada de pasión, como en cualquier relación. Y con Dios es lo mismo. Bueno, ya está. Bien. ¿Cómo vais? No sé ni, a ver, pero yo creo que según esto, o limpues, entonces tenemos, bueno, esta es la última ya, en cinco minutos acabamos. Creer, ¿vale? Todo esto, esto es la clave, o te lo crees, o has perdido el tiempo, de lo que me refiero, o te crees que Dios te habla, no, o te crees que Dios existe, que Dios actúa, que Dios está contigo, o de qué sirve, o te crees todo, o no te crees nada, o qué seleccionas, esto me parece un rollo, esto no, que Dios me hable, cómo me va a hablar, y después, ¿para qué rezas? ¿A quién le rezas? Es decir, creo, cada vez más importante, y más esencial en nuestra vida, Mateo 18.3, quien no se haga como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Es que es así, o nos lo creemos, o quién se va a creer que una palomica, como dijo el otro día algún político, lo que sea, una palomica, todavía hay gente que se cree que una palomica fecundó a una niña y tuvo un hijo que fue Dios. Tú lo ves así, ridiculizado, con perdón, señor, o te lo crees todo, y manifestamos nuestra convicción, y por eso nos tenemos que llenar de Dios, para defender nuestra fe, o si no, por eso, a mí me está yendo de maravilla, desde que me lo creo todo, desde que el otro lema, aparte de siempre sumar, es me lo creo todo, 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 es que a mí, pues el otro día en la oración, me lo creo, estaba yo sentado en la misa, parecía un rayo de sol, me lo creo, es Dios, ¿quién va a ser si no? ¿Quién ha puesto el sol para que te caliente? Es que un pájaro, pensé, claro, el pájaro, cuando canta, ¿tú crees que el pájaro se entera de lo bonito que es su canto? No tiene ni idea de lo que hace, ¿tú crees que la pájara que está delante ahí, pues no sé, este debe ser el macho, pues allí voy, no sé, el árbol donde está puesto, la vaca que hay debajo, ¿tú crees que se entera de lo precioso que es el canto del mirlo por la mañana? Es para ti, o no, ¿para quién es ese canto? Si no es para ti, hay continuo, el mundo está lleno de posit, de Dios, diciendo, te quiero, te quiero, te quiero, por todos lados, te quiero, te quiero, te quiero, continuamente, y el pajarico, y el sol que te da por la mañana, y el besico a tu niño, y ya está, pero a veces nos centramos solo en lo que no va, lo que no he conseguido, lo que está mal, que por supuesto, esto no es un mundo happy rosa, pero hay descubrir a Dios la alabanza y el agradecimiento por todo lo bueno, me lo creo todo, vale, puede ser que no escuchemos la respuesta, que no escribas nada, si no te sale nada y sigues en silencio, coge el evangelio, ahí tenemos que entrar en el evangelio, ¿vale? Pero a veces, Dios utiliza su powerpoint, que es la vida, ¿vale? Y te lo muestra, tú le has preguntado, le has dejado esa pregunta ahí, déjasela, que Dios te irá, porque esto es tu oración, pero luego tu vida se irá convirtiendo en continua oración, y verás a Dios en todo, empezarás a verlo, porque Dios te va poseyendo, y verás la vida con sus ojos, con sus ojos, que rasca en su corazón, es imposible querer incluso a los enemigos, imposible, por eso es muy consolador pensar, que como yo no puedo, que lo haga en mí, transforma mi corazón, es Cristo el que quiere en mí. Unir los puntos, ¿os acordáis a lo mejor, en estos juegos que tú coges el lápiz, va uniendo el punto, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, y sale un hipopótamo, una jirafa, o lo que sea, al unir los puntos, sale una figura, a veces habla así el Señor, lo que has leído en el Evangelio, lo que has pensado en la oración, lo que te ha dicho tu novia, lo que está, y dices, caramba, era esto, vale, el Señor me lleva por aquí, porque el Señor no impone, no dice, haz esto, y ya está, y como no lo hagas, irás al infierno, como no lo hagas, me enfadaré, pensamos que nuestro enfado, por nuestro fracaso, o nuestra desilusión, por nuestro fracaso, es, en Dios es un espejo, entonces tú te alejas de Dios, y Dios se aleja de ti, o se enfada, vaya este, esta hija mía, que no está haciendo lo que yo le he pedido, y se enfada, no, no, si es que tú te alejas, y él no se aleja, él va detrás de ti, y dice, bueno, cuando quiera de nuevo, aquí estoy detrás, Dios no se aleja, en la misma medida en que tú te alejas, por eso, volver a Cristo, no es desandar un camino enorme, si es simplemente decir, Jesús, ya está, está ahí, si es que está, lo que pasa es que se ha puesto un poco detrás, porque jamás va a violentar, ni va a decidir por ti, y si tú te equivocas, o no haces lo que Dios pide, no te va a mandar un castigo, porque Dios no impone nunca, si dudas de lo que has escrito, o tienes dudas, déjalo reposar, porque Dios es persistente, y te lo vuelve a repetir, y te lo sacará de una u otra manera, y dice, bueno, señor, esto no sé, si es una chalabra mía, o no, entiendenme, hay cosas que, o para eso está también el acompañamiento espiritual, o preguntar al sacerdote, o a gente que te quiere y te conozca, muy bien, este es, también yo lo utilizo mucho para rezar, porque hay que humanizar a Cristo, hay que tratar a la humanidad santísima de Cristo, y Cristo este es el de la sábana santa, en 3D, con los ojos color miel, que me dijo una señora, dice, Dios, Jesús tiene los ojos color miel, bueno, Dios, esto son solo cositas que voy, papapapunteando y nos vamos, no solo habla de religión, no solo cosas importantes y solemnes, y religiosas, y espirituales, de todo, de todo, es divertido, nunca, es divertido, es muy divertido, es que tiene un, el humor, lo decía Benedicto XVI, es parte, es divino, el sentido del humor, el humor es parte de la creación, es una señal, de que Dios está por ahí, el humor, bueno, no el humor que hace daño, entender, bueno, se entiende, error, solo escribir poco, o escribir propósitos, déjate de escribir propósitos, ya te los va a dar él, si es que déjate, a veces hacemos ejercicios espirituales, o tal, y vamos, ya voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y el señor dice, pues venga, vamos, ánimo, pero a veces no le dejamos hablar a él, y dice, oye, ¿y tú qué dices? Oye, he pensado esto, señor, para este día, y voy a hacer esto, y esto, y el fin de semana nos vamos a ir a tal, este es mi plan, pero aquí lo tienes, tú qué quieres, te parece bien preguntarle, contar con él, en todo, no solo en lo religioso, todo, Dios no siempre quiere todo el bien que es posible hacer, la opción más costosa y difícil, que a veces nos parece, si entre varias opciones para elegir, decimos, la que más me cuesta, esta es la que me pide Dios, claramente, una cruz, y tengo que hacerlo así, que no, que no, puede ser, pero a veces no, y yo creo que normalmente tampoco, a veces sí, ¿vale? Y lo último, que es esto, que lo llamo así un poco para provocar, la oración inútil, cuando no te salga, porque igual que el cariño es inútil, tú no buscas una utilidad en querer a una persona, no buscas una utilidad en el arte, en la belleza, en la bondad, en Dios, yo no vengo a sacar, a ver si le saco algo a Dios, por él, solo por él, bueno, la oración inútil es la del Evangelio, cuando veas que esto no sale, bueno, Jesús, ¿qué hacemos tú y yo? No tengas preguntas, que tampoco hay preguntas que quiero hacerte, Jesús, ¿quieres que haga algo? ¿Por dónde voy hoy? ¿Qué me dices? Coge el Evangelio, y solo un minuto, os lo prometo y acabo, o dos, el Evangelio a veces lo cogemos como un libro de moralejas, y tú pones ahí, la parábola del joven rico, esto debe ser que yo tengo que ser más humilde, entonces vamos directamente a buscar un comportamiento, buscamos en el Evangelio comportamientos, busca a Cristo, no al comportamiento, es otra vez, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? Pues dice Jesús, que hagamos, que no hagamos, que no sé cuánto, busca a Cristo, mírale, imagínate la escena, métete ahí, por ejemplo, esta, un día probad y hacer la oración, con el descendimiento de Cristo, y poneros a descenderlo, pero vosotros, solos, a ver qué pasa, y entonces te pones arriba y ves que no puedes, y necesitan más gente, y pides ayuda, pero tú intentas quitarle el clavo de la mano, y cuando se lo quita, la mano cae, y te asustas, ay, señor, y al principio te da asco, porque huele mal, porque huele a sangre, y a acero, y a, está ya desangrado totalmente, lleno de herida, te da asco, y ese asco, cuando lo vas bajando poco a poco, y lo vas poniendo en los brazos de la Virgen, y ves que la Virgen lo besa, y empieza a limpiarlo, y tú empiezas a limpiar ese cuerpo, y le vas dando besos, a ver qué pasa, qué sale, qué sale de ti, y qué le dices, y entonces pones en juego todo tu ser, tu corazón, de hombre, de mujer, con todo, todo, tu sensibilidad, todo ahí, puesto, o coges al niño y lo meces, y le canto, y le bailo, y le llamo mi Dios, mi Rey, mi tesoro, y eso, o te vas con él, te haces pequeñito, y le coges la mano, y vas, y mira, vamos a ir a la pesca milagrosa, y tú, tú lo imaginas allí, y miras, miras, si Dios está enfadado, ayer estaba muy enfadado con los fariseos, se pone, es que se pone muy tenso, y dice Jesús, tranquilo, yo estoy, venga, ánimo, vamos a echarle una cervecita, no sé, te lo lleva, los fariseos, cumplir, 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 ¿para qué, para qué correr tanto a cumplir tantas cosas religiosas? ¿A qué? ¿Dónde vais? ¿Vuestro corazón dónde está? Por eso, centramos el corazón en Cristo. Quiero conocer e enamorarme de Jesucristo, no sacar una conclusión moraleja o propósito, procurad rezar así con el Evangelio. Ya está. Pues nada, aquí, este es el resumen de todo, ¿vale? Ya sigue, aunque ahora, ¿vale? Descentrarme, por hacer el resumen de todo lo que he dicho, descentrarme, al principio, que sería el recogimiento, y lo he puesto aquí en este orden porque a lo mejor ayuda más, se queda más en la cabeza. Acudir a Dios Padre, que es la alabanza, Dios Padre, Creador, bendito seas, creos del universo, a Dios Hijo, a callar las pasiones, oh Jesús, ten misericordia de mí, atenúa mis pasiones, confío en ti, qué bueno eres Jesús mío, decirle a la humanidad santísima, tratadla, Y a Dios Espíritu Santo, ilumíname, guíame, fortaléceme, oraciones diversas, ¿vale? Nos recogemos, nos entregamos, me entrego a ti, soy todo tuyo, ¿qué quieres de mí? Aquí me tienes, mis ojos, mis oídos, mis tal. Escribir en primera persona, eso sería, escribir todo, pero las preguntas, lo que tienes, Jesús, quiero contarte hoy esto, papá, se lo cuentas, ¿tú qué opinas? Ahí le cuentas tus cosas. Fundamental, la actitud de me lo creo todo, me lo creo, me lo creo, todo me lo creo, y lo que te pase en tu día, créete lo que Dios está contigo. Ir lo de la oración y contemplar el Evangelio. Ahí puedes meterlo cuando no sale fluido, o no estás escribiendo, o no tan mal, coge el Evangelio, o coge un libro, ¿vale? Que explique la vida de Cristo, o el libro que estés leyendo, el que te parezca mejor. Y entonces, creo que esto funciona. Si hacéis un escaneamiento, o lo que sea, a este QR, tenéis el PDF de todo lo que explica. Y si hacéis el escaneo de este, del otro, tenéis ejemplos de oraciones, de alabanza, de adoración, de entrega. Oye, pues qué bien, voy a aprovechar que estáis así con los móviles para, ya está, pues muchas gracias. Por eso, como estamos en la iglesia, si apodices al Señor, porque esto es de Él, esto no lo, yo no me lo había imaginado que lo iba a hacer. Y, bueno, a lo mejor alguno tiene alguna pregunta, pero son las nueve y pico, pero yo sé, os he cansado mucho. ¿Funciona? Bueno, yo lo he comprobado. ¿Una pregunta? Sí. ¿Tiempo para tener una oración? Claro, es que el tiempo irá creciendo, como si... Ah, gracias. A ver, claro, yo a veces, a los más jóvenes digo, bueno, empieza con cinco minutos, es que en cinco minutos no te has sentado casi. Llegamos, nos ponemos de rodillas, el Padre dijo, Pitu Santo, y no nos hemos sentado, es imposible recogerse en muy poco tiempo. Es que tú lo irás viendo, tú te das cuenta, cuando has entrado un poco más, estás más calmado, estás más recogida, y ves que estás, que realmente te crees que estás en presencia de Dios. Es que es muy fuerte, creer, de verdad, creernos que estás delante de Dios. Es que estamos, solo para nosotros, Dios, es algo que no nos entra en la cabeza. Es tan normal, tan callado, tan sencillo, que creerme que estoy delante de Dios. por eso necesitas tiempo. Pero bueno, yo me pongo media hora por la mañana, media hora por la tarde, o leo salmos, y claro, yo soy cura, profesionalmente me dedico a rezar. Porque si no, lo que tengo te lo doy, si yo no rezo, si los curas no rezamos, ¿qué vamos a dar? Pues nosotros mismos, y no damos a Cristo. Pero, buscaros, yo digo, ponéroslo en un momento, dice, yo voy a rezar aquí, luego ya la vida es, y luego, también cada uno tiene su vida, o tenéis hijos, y tal, a veces es muy difícil, es como, pero, a veces también, este consejo es un poco duro, pero es, levántate antes. Bueno, ya me levanta a las cinco de la mañana, por eso, no quiero darlo así en general, pero a veces, personalmente, digo, pues levántate 15 minutos antes, todo, y deja 15 minutos para él. Claro, ya, ya directamente empieza ya tu día aquí, ahora, ¿no? No, pero, pero el primer paso para cambiar, es desear y pedir, no empezar a hacer. Con Cristo, en la relación con Cristo, el primer paso es desear y pedir. Jesús, necesito tiempo para ti, dámelo. Jesús, necesito tiempo, quiero. Fomenta ese deseo. No sé si alguien más quiere preguntar algo, o nos vamos ya. No, no, si, o me preguntáis luego personalmente, si. ¿Habéis visto si funciona, o habéis descargado el QR? Oye, pero vamos, esto es una maravilla, es que no sabía si iba a funcionar. Lo, ah, descargaronlo porque creo que está activo 10 días o algo así. Guardaronlo en vuestro móvil o, en vuestra memoria del móvil. Pues nada, pues ya está. Muchísima. No, no, pero si es a él, a mí no. Al Señor, le aplaudimos. Aplausos. 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 Gracias.